¿Qué es la mochila técnica? Sí, hemos recibido la semana pasada una mochila técnica que es la que se ve con los elementos que ustedes han podido grabar en imágenes. Esto obedece a un estímulo que se le quiere dar a los estudiantes de enfermería para que puedan terminar de cursar sus materias con menos dificultades junto con una beca que se llama Beca Pronafé porque es justamente del Programa Nacional de Fortalecimiento de Enfermería. Este programa lo lanza la INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Para los estudiantes en la línea de becas, más esta mochila técnica que contiene elementos que los alumnos necesitarían para cursar sus prácticas profesionalizantes en los tres años, primero, segundo y tercero. Bien, o sea, con esto pueden realizar ellos las prácticas. Obviamente, esto es una mochila para cada alumno. Ah, una para cada uno. Una para cada uno. Nosotros tenemos 66 alumnos y nos mandaron 66 mochilas. Y más allá de estos elementos para alumnos, ¿cómo están del resto de la cuestión, todo lo que necesita para la escuela? ¿Están bien en estos momentos? Bueno, esto es para el alumnado. Para las instituciones hemos recibido fondos el año pasado. Ustedes vieron que este año hemos inaugurado el Gabinete de Simulación, que es donde nos encontramos ahora, que era un dinero y un fondo destinado a mejoras edilicias para poder crear los gabinetes de simulación. Esto nosotros también, en ese momento, porque nos alcanzó el dinero, lo acompañamos con la compra de una muñeca, de un maniquí de simulación, que permitió durante el año en curso que los alumnos pudieran ejercitar sus prácticas en el maniquí antes de ir a realizar la práctica con el paciente. Lo que disminuye el margen de error. O sea, todo el tema de la simulación es una nueva línea en todos los institutos de todo el país y en todas las universidades. Acompañando a esto, este año hará un mes más o menos, recibimos con alegría, por supuesto, un mail donde el PRONAFE nos enviaba ocho simuladores más. Uno lo recibimos un mes más o menos, que fue entregado en una reunión que tuvimos en Buenos Aires, y dos lo recibimos anoche. Así que ustedes, los chicos, los alumnos, los docentes, lo están desenvolviendo para que ustedes lo puedan ver. Sinceramente, con estos ocho simuladores que vamos a recibir, ya recibimos cuatro, nos faltan cuatro, que son dos brazos, uno pediátrico y uno para adulto, y un torso, de adulto y pediátrico. Recibimos un maniquí de adulto, un maniquí pediátrico, y una pelvis, de adulto y pediátrico. La última pregunta, 66 me dijiste de los alumnos, ¿es un buen número para una escuela como esta? Es mucho. Es mucho, más de lo necesario. Realmente, desde que la escuela fue inaugurada, 66 alumnos es mucho, porque el número de docentes no es tan numeroso como para dar cobertura, pero bueno, la buena predisposición de todos los docentes excede la cantidad de horas por las que les pagan a las que se quedan en la escuela para brindarle a los chicos. Sobre todo, en épocas de experiencias clínicas, ¿no? Donde, sin lugar a duda, el docente tiene que estar al lado del alumno, y la comisión no tiene que ser muy grande, porque si no, no podés... Que sea más personalizado. Exacto, exacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.